bueno muy felices y muy contentos como lo dijo el nene aquí estamos nuevamente con otro vídeo más gracias por estarnos acompañando pues la vamos a pasar de lo mejor así que vamos a caminar hacia la playa de miramar muchachos adelante vamos a compartir que es decirles de que gracias por estar siempre pendiente de nuestros vídeos y que diosito lo bendiga siempre con salud y comparten nuestros vídeos amigos gracias y así es pues muchas gracias por siempre vernos y apoyarnos pues allí nuestros vídeos se les agradece muchísimo nosotros lo queremos pasar de lo mejor y queremos que usted también se divierta en su casita a disfrutar del clima este rancho también es mío pero lo estoy remodelando dígalo y el que primero con el vuelo que le de direcciones para mirar acá igual yo le digo que nosotros podemos ir al aeropuerto y va a llegar a el aeropuerto de salvador él no es salvadoreño es residente de estados unidos pero tiene visa pasaporte y también por eso le pregunto yo si es residente porque si es residente solo tiene papeles y si es ciudadano ha nacido allá ciudadano americano es porque tiene papeles y así es bien chula te miras mariela con el respeto al reyne bien chula te miras como bien recolorida con el respeto al reyne mira yo vine a ver reyne no se me tire encima pues ahhh que combo pues ay 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 va pues puro plástico mira aquí el recolector que me paso vos que me paso vos tampoco hay un alicottero bueno miren nada más que bonita vista tenemos por aquí ve ya leí la lógica la isla de los flores la isla de los flores aparte de reyne tambien ese rancho nosotros con reyne nos asociamos verdad bueno vamos a ver ellos se ensuciaron me odio dame la mano vos les cuento quien me cuenta yo aqui el año antepasado viene por aca cuando esta el play existia tenia un proyecto de cantando por una familia y venimos por aca a hacer unos videos aqui y esto todavia esto estaba completito hasta ya llegaba muro este si y este este rufinadito aqui ve bien bonito y miren hoy como se se proban su brazo esta feo eso quiere decir que la marea llega hasta aqui ahora nos00 venimos acajutla al cuartoo de al cuartoo de se ven por Hierro al barrio al cuartoo de al cuartoo de acajutla el al cuartoo del Altoo Ramón, el troquero los vino a visitar, por allá andaba perdido, por allá bajó para el puerto. Ah, se fue directo por la calle del Kilo. Allá va la entrada para acá, para esta calle, para acá, para este lado. De verdad, saludos para el troquero, saludos. Saluditos. Que Dios te bendiga, papá, y que siempre maneje completamente. Miren, ese cipote, oiga, es cosa seria. Es el amor de venir a visitar y conocerlo, la verdad, lo felicito, amigo. Gracias por su apoyo. Ey, y para manejar, fue unas milésimas el día pasado, de allá, ¿no se acuerda? Bien, cuando yo lo estaba esperando allí. Sí, con puro GPS. Al ratito raje de tu guarda. ¡Piti, papá! ¿Cuánto hay que ir al muerto? Almuerzo. Venganse. Sí, ya va. ¿Cuánto hay que ir al muerto? Cipote, vamos, bajen para acá, vamos a ir a caminar. Ay, señor, que caliente. Está caliente, el va a meter como anda en China. No, 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 no. ¿Está bien así, Oscar? Sí, está bien. Mira, Ramón, que recatí bonito, eh, mira. Está chulo. Mira, aquí está bueno. Aquí hay a salir. Ay, no, esta arena está buena para quitarse la picazón del pica-pica, oh. Ah, sí. Ahí hay a salir. Ey, de veras, yo me recuerdo con una persona llenada de pica-pica. ¿Vieras cómo le hacía? ¿Cuántas personas? Pues yo no puedo. No, yo no puedo haber echado. ¿Y quiénes fueron? Todos. Y bueno, yo me llené. Pero no, pero vieron dos personas más. Sí, la que se llenó más fue este, Olga y Menchito. Pobre Menchito. Pero se fue a revolcar. Vamos a dejarlo, eh. Un avioncito. Ay, ¿para qué se va a echar Chester? Debe explotar, hija. Sí, mire. Está mezclado. No había movilizado puente, tío. ¿Cuál? Eso quizás era de pólvora también, vos. Sí, de pólvora era, pálvora. Ah, sí, ahí está. Sí, es volado así, ¿no? Mira, esta es pólvora. Esa es la roja alta. Qué chula, que fuerte. Han salido todo, un montón de diferencias. Aquí algunos fueron decomisados, ¿verdad? Pero, mire, a mí me gustaría que nosotros vinieramos para hacer una mental limpieza aquí, ahí. Ah, sí. Sí, la roja sucia. Porque, mire, ¿por qué? Mira, la limpieza, la roja sucia. Y el mar, como él es aseado, él saca la basura para afuera. Ajá. Y yo, ¿cuántas, cojotes, sacame la basura para afuera? Yo, ¿eso es lo que pienso, ahí? Sí, fuera bueno. Ah, la otra vez que vinimos, me estaba preparado. Sí. Hay bolsas grandes para echar, por favor. Eh, apunten los coches, me las voy a llevar. Vaya. ¿Para quién las querés, Juan? Miren, ve. Esta cosita se la voy a dar a alguien muy especial para mí. Va, está bien, pues. Vamos, voy a ser testigo yo de eso. Mi pregunta es... ¿Qué pregunta? Mi pregunta es... ¿Y yendo aquí por la orilla del mar, se podrá llegar al puerto yendo de una moto? A ver, han de ver lagunas como... ¿Qué cortan? Bocanas. Ajá, bocanas. Esa es la hipótesa para allá. Vamos, vamos a ver qué está escueviando el ano de mí. Acá es el arbolito lindo, no de loco. ¿Gastaste el arbolito lindo, pues? No. No, ya no es, pero yo lo voy a descargar. Ya está realmente, ¿no? Vamos, no de mí. Vamos, no de mí, tú puedes. A punto tú. Vamos, no de mí. Casi, no de mí. Vamos, no de mí. Vamos, no de mí. Vamos, no de mí. No de mí es propensiva, no de mí. Vamos, vamos. Si usted lo saca, yo me lo como crudo. Va. Ahí está. Ahí está el resto ya. Claro que sí. Vamos, no de mí. Vamos, no de mí. Vamos, no de mí. Miren al suelo. Ya dijo Juan. Está caliente. Ya dijo Juan que si ella lo saca. Reto para Karen. Ajá. Si agarra un ajalín, se lo come René. Y si agarra... Se lo come crudo. 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 Reto para Karen. Va. Se acepta usted, mayo. Si el que saca las nueces no come el pez. Yo me lo voy a volar. ¿Cómo agüita el mar? ¿Cómo agüita el mar? ¿La nuez ya lo bajó? No, no hay nada sal. Pero la nuez ya lo va a pasar. Pero en el cuello. No, allá anda adentro. Ahí va la cueva. No, no hay nada. No hay nada. Hay que pescar adentro del mar. Vamos. Vamos, no hay. Vamos, vamos, vamos. Karen. Este sol está tan caliente. ¿Vale? Ay, como está el buen Ramón. Vamos a lavar. ¿Ahí está el primero? Vamos a ver a Betty. Ay, quiere que me morir. Si Juan Gabriel cumple. Suelta. ¡Vale, lo que le va a ir, Juan! ¿Le va a ir? Corra. Ahora sí. Voy a esperar a que arregle ese hogar. Cuando tenga la mano también. No, es que usted lo va a comer primero. Y cuando los canteros me muerda. Mira, este. Es que cuando tenga el otro lo va a comer. Ya lo traje ya. ¡No, lo que se va a comer! ¿Quién lo va a comer? ¡Púgalo! No, es mucho chiquito. Nadie habló de este hogar. ¡Dio, un bocado! ¡No! Muy pequeño. No, Karen, haga sal. Agárrenle otro más grande, ¿no? Si agarran otro más grande, ¿cómo decís yo? No, ya tengo esto. Salita, salita. ¿Saguémoslo, pues? Ahí ya está sal también, pues. ¡Vale, Saldo! ¡Vale! 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 ¡Otro para mí! Yo dije, si agarran otro más grande. ¡Vale, dale, Néstor! ¡Vale, que no va a ser muy grande! ¡Vale! 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 ¡Vale, tal porra! ¡Ay, Dios! ¡Vale, mi tateo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Qué grito lo que pegaba! ¡Luéveselo! ¡Vale! Yo me recuerdo que una vez que me pasó así, me dijeron que era cobarde. ¿Y por qué? ¿Por qué gritabas? Porque me estaba quejando que me había morido. Pero él era más grande y era cangrejo. Y era cangrejo. ¡Vale! 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 clearance Para Jeremia Oye lo que dice la Karen ¿Va? ¡Vale! ¡No, Juan! Y lo vas a estar pa' después tú mismo. Es que Juan le tocó el más grande. Mejor le había cogido uno chiquito, Juan. ¡Vale, Juárez! Vale, Eduardo. Le vamos a la maca. Ahí están los它的 precios cumpliendo el reto. El cual pues era de que si los sacaban se los comían. Juan está por de la noy. ¿Sí? es el número dos no me toques el babu vamos al estardo hay más nenes el babu no deja agarrar la lengua yo te quiero no botes? no, yo lo mas crees vamos a jugar vamos a jugar tiene un sabor es puro punche en serio cuando estoy acompañado y eso por que? no es hay una peligra no es no es no es este es el problema que aquí no hay peligro oye Juan te tiene disconfianza a mi la Olga me lo dio pero no pero no se lo dio la Olga y es el que saco la cara y se le comió el que le dio la Olga al revés entonces yo la sustituyo la Olga asi con esto de arena espere lo vamos a lavar es que busquen todo lo que la vende mirala para arriba mmm ay que rico delicioso otro 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 ya no me lo come tan bueno que ya esta la empezaron como que la panza me acaba de revolver algo ahí como un estado revoluto Ramon ajá aqui esta la Olga yo le dije Ramon ah lo de la conchita enserio? usted me dijo que le iba a regalar a alguien muy especial que ahi estaba que le caia mal ahi esta la conchita ay que broma no el dijo que la iba a regalar a una persona muy especial ah bueno y ahi esta la Olga esta jipota me tiene mal verdad? asi? se le nota no ah no te la estaba es en otro metado sentido ah bueno como que no dice asi emocionalmente ajá como que yo quisiera y quisiera pero ella no quiere ella no quiere? no ah pues esta amando sin ser amado ay me quedo en la pedrada a los avisar si los saca Holga ok 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 por alla por alla estan los jipotes tambien con todo me lo escarpando si ellos estan escarpando con todo ajá y por aqui esta Rene tambien quien el si iba a sacar unos grandes y eso como se llama? caballero caballero si un caballero que le comieron un caballero ellos que no pues no es el que no el caballero de la noche no hay posibilidades vamos a ver por aqui noemi que ya agarra vaca para el agua ah? nene no me alcanzo se fue para el agua? eh ah no hombre nene nene vos ya habias comido cosas crudas de esos caballero primera vez casi lo mismo viene siendo asi si? mas bueno son asi porque son mas saladito si tiene un sabor Don Ramon es lo mismo como cocido ay me quise echar mi chester ay me sacaste el vaso jajajajaja quiero mandar un saludo ahi para mi amiga Alicia ay que vagón para Sandra Benitez y ese calor y tambien para mi amiga Petra Herrero hasta San Salvador para una amiga que ahi esta otro beba Juan hasta San Salvador ahi para Cris parece que se pronuncia no me acuerdo pero se pronuncia Cris saluditos para ellos entonces gracias por estarnos acompañando muchachos ahorita se van a devanar este post mientras se devanan los invitamos a que no se despeguen de Go Play porque aquí se va a poner buena la cosa saluditos para todos muchachos y nos vemos en un próximo